Música Hey, hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Blasphemous y vamos a continuar, andábamos hace yo qué sé cuánto ya, tío Hace casi un mes que no ando por aquí, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da la vuelta Me lo están decidiendo muchas personas, Pepe, tío, ¿cuándo vas a volver? ¿cuándo vas a acabar Blasphemous? Ya sabes que estamos en el boss final, así que bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Así que este va a ser, va a ser paquete, paqueteismo total, creo yo, porque bueno, entre que retome un poco las sensaciones y eso Pero bueno, vamos allá, aquí andamos, boss final, ahí está mi cuerpillo de Ander otro día Venga Vamos allá Ahí estamos Ahora sí, mierda Cámbiate de lado, tío Ahí está Venga Vamos Vamos Eh, qué bueno me ha salido, ¿no? Vamos allá No, me esperaba esto, para la primera partidita ¿Qué quieres que te diga? Vamos allá Ahora viene al demonio este, madre mía Vamos Acabo de empezar y ya estoy nervioso, tío, qué juego, macho Venga Olé, ahí mi espíritu del otro día también Ahora hay que subir, por lo visto Venga Hay que apretarle el ojillo ese de la espada Y cuando abre la carita hay que darle a la cara Bueno, a ver, no me ha salido muy mal No me ha salido muy mal, sí creo que no me acuerdo Vale, con este me tomaba cuando tenga la energía suficiente, vale Venga, vamos allá Venga Venga, 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 venga No ha estado mal, no ha estado mal, eh No ha estado mal para ser el primer try En tanto tiempo Venga, lo que no me gusta es esto Estas pedazos de charlas que tiene este Venga, vamos allá, chaval Ha llegado tu hora, obispo ¿Para dónde va? No, me va a pillar, me va a pillar Se me pilla Buena, venga Oh, se ha puesto otro, ahí Se la comes Se murió, vamos Sí que ahora voy bastante peor de vida que antes Antes he hecho esto con todo Teniendo toda la vida Y sin haber gastado ningún vial de esos Así que vamos a ver Esto ya es más normal, esto ya es más normal Yo creo que antes ha sido pues como algo Demasiado espectacular, ¿no? Para ser mi primerita vez por aquí Después de tanto tiempo Vamos allá, eh Pero bueno, no me he visto mal No me he visto mal Ah, bueno, tengo ahí eso Me voy a pillar ese a ver si puedo Ahí va, ahí va, ahí va Esto no puede ser La de antes ha sido, por norma general No sé si os acordabais Pues que por norma general siempre El primer trailer más lamentable Pero ahora ha sido al contrario O sea, el primero ha sido el bueno Y este segundo ha sido el nefasto Sí que aún así Sí que aún así Venga, venga Ahí está Aún así diríamos a mi favor Pues bueno Pues yo que sé No sé qué decir a mi favor Que en este la he liado un poco Ya está Venga, venga, venga No, venga Qué cabrón, tío Está, que se muere Y el que se va a morir soy yo Vamos a calatar Y vamos a peor Ahora ya no tengo ni vida Y he gastado un frasco más, macho No puede ser Vamos, penitente Vamos a ver, chaval Está va a ser bueno A ver si también aquí Me hago un poco Con lo de los saltitos, tío Y esas cosas, ¿eh? Buah Ahí está Abrió Te he visto Que te veo Que te veo Bueno, bueno Bueno, esta no ha salido mala Esta no ha salido mala En lo que es fase 2 Ya le hemos dado un poquito Le hemos dado un poquito Esperamos, esto se va empeorando ¿Vale? O sea, luego os vuelve a salir La espada, no os pienso que va a ser eso Va a salir la espada Y hay que volver a darle a la espada Hay que volver a subir Va haciendo Va haciendo básicamente Todas las habilidades Creo que es más o menos Todas las habilidades Que hemos visto hasta ahora En Blasphemous, ¿no? Entonces Va a ser Va a ser jodido Va a ser jodido Más que nada Porque No sabes exactamente muy bien De que va De que va cada cosa ¿Sabes? No sé si me explico Qué cabrón Venga, no te la comas Bueno, estamos como antes Tío Igual Igual que la de antes Venga, esto salta de todo Este va a costar Este va a costar Va a costar Así que vamos a acabarlo Ya Hay que acabarlo A ver, hoy no creo que sea Pero Bueno Me Me De verdad que lo voy a intentar Cuidado Cuidado O sea Mirad Ahora va a salir Vale Ahí abierto Venga Vamos Dame suelo Dame suelo Madre mía Madre mía Son en las campanas Por el penitente Hay de todas formas Te voy a ver Como llegar En el primer try Tío O sea Si tengo que pararme A tomarme Matarces de estos No hago nada No hago una mierda No sé en el primero Como he hecho Lo he hecho también Tío Ahí está Eso es lo que tengo que hacer Para empezar Meterle un buen enchusque De esos Ahora me he quedado más cerca Mira Vamos Esta es la buena Esta es la buena Chaval Deja de Deja de tirarte Contraer Bueno Un poquito más de vida Y solo me he gastado Un vial De esos El problema Es que no me hacía El barrido Y lo pasaba He estado chocando Un montón de veces Contra él Y eso Al final Es perder vida Por perderla Pero bueno Venga Al final Le he hecho bien La jugarreta Me he ido para el otro lado Y lo he conseguido Matar rápido Este es muy cabrón Este es muy cabrón El rayo El rayo El rayo gordo Mierda Puta Mierda Puta Si es que te da un golpe Y te mato Hay que fijarse Mucho 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 En que habilidades Hay en juego Porque es que si no Madre mía Vamos allá chaval Venga Estaba ser lo bueno Estaba ser lo bueno Ahora Mierda Digo Tenía que haber hecho el barrido Intentar colocarme como antes Allí más adelante Venga Vamos 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 Buena ahí bueno ahí venga 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 lo tengo lo tengo lo tengo vamos ahora sí vamos allá vamos ahora sí ahora vamos a ver si un rayo de esos me fulmina porque tengo prácticamente toda la vida así que vamos a ver a qué nivel de cabronismo tiene tiene ese es el rayo gordo venga puto papa este atento el rayo el láser cuidado con eso mierda 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 justo me estaba tomando ya el frasquito bueno 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 le estamos dando le estamos dando cuantos vídeos queréis de esto queréis todos los vídeos detrás hay esto tenéis que decírmelo si queréis todos los vídeos detrás subo los vídeos detrás si no ya sabéis que yo haré lo que grabaré pero a lo mejor ya sólo veis uno más detrás y ya hay acércate bueno estoy un poquito más cerca de lo normal creo venga vamos a ver vamos a ver chaval chúscale como antes ahí está aquí no 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 pero que decía yo lo voy a ir grabando todo pues porque eso nunca se sabe nunca se sabe cuando lo vas a matar y cuando no no O sea, así que por ejemplo la última A la maldita A la maldita que teníamos antes Ya, otra vez Venga No Ah, tío Ah, tío, me estás contando No, hombre, no ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Crisanta se llamaba, tío No me acordaba cómo se llamaba la cabrona El boss anterior Vamos aquí, chaval Venga, a hacer buen barrido ese Ahí estamos Ahí estamos Que nos ponemos encima de él ¿Dónde está? Vamos Venga, que te enchujo en amasadas Ahí va Mierda Mira, bueno Tú veas Dejar de comerte golpes Innecesarios Bueno Tengo todos los matraces Pero vamos De poco me sirve Ahí sí que estabilidad Aquí me sirve de poco Poco también Es cierto, eh Venga Venga Mierda Puta Ahí se la va a hacer Bueno, bueno, chicos Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Yo creo que para ser la primera Así después de tanto tiempo No ha estado mal No ha estado mal Y este Lo vamos a matar Lo vamos a matar Lo vamos a matar Así que nada Lo dicho Dejarme Si queréis ver Todos los tries Venga Subo todos los tries Si queréis ver Después eso Solo ya cuando ya empieces Tú a coger más color Y ya luego la muerte Pues haremos eso ¿Vale? Quién sabe Bueno, en el próximo vídeo Es en el que se muere No lo sabemos Pero bueno Por aquí nada más Si os ha molado Si os ha resultado entretenido Como siempre Darle la manita Compartidlo con todo el mundo Vamos ahí todos Fuerza penitente Y nos vemos en el próximo vídeo Un beso Chao Adiós Chiquiquiqui boom Chiquiquiqui boom